Bienvenidos a Yo Soy Dali. Bueno amigos, aquí estoy en el lugar de Pachimalco. Venimos a visitar esta hermosa iglesia que ya les presento acá. Vean ustedes la fachada de este lugar. Bastante hermoso. Para aquellos que la conocen, pues recuérdense. Y para los que no la conocen, aquí se las presento. Este lugar aquí en El Salvador, bueno, San Salvador. Hacia el camino de Planes de Rendero. Y luego pues sigue uno derecho. Y allá llega agarrando la ruta de Pachimalco. Creo que la tienen remodelando por ahí. Vamos a tratar de entrar ahorita. A ver qué tal. A ver si no me sacan. Si, se parece. Si, se parece. Si, se parece. Si, vamos a ver. ¿291 años tiene esta iglesia? Ah, mire, buenas tardes. Con permiso. Gracias. Vean, amigos. Amigos, les comento que esta construcción de la iglesia data desde los años 1730. La cual fue levantada por indígenas dirigidos por frayeres españoles, cuyas imágenes y altares son de arte barroco. La fachada de esta iglesia construida, al parecer en el siglo XVII, posee una mezcla de estilos renacentistas y barrocos, estilos desarrollados antes en años pasados en Europa. Esta presenta características importantes y es que cuenta con pinturas originales que vienen desde épocas de la colonia. Mide más o menos cerca de 40 metros de longitud por 18 metros de ancho. Y su fachada es estilo, como ya les había dicho, les había mencionado, barroco, muy clásica. Vaya, hablemos sobre el sistema que tiene. Según me comentaban por allá afuerita, que el sistema de cofradías evolucionó durante el periodo del dominio colonial español y ha podido mantener su integridad hasta el siglo XX. Esta tradición cuenta con 15 cofradías, cada una de las cuales tiene determinadas responsabilidades en las ceremonias que se celebran en torno a un determinado santo. Imagínense que cada cofradía tiene un mayordomo y diversas personas en cargos directivos. Y a todas sus actividades son supervisadas por un dirigente de la comunidad religiosa indígena de la iglesia y del gobierno municipal. En las cofradías se acostumbra a repartir a los asistentes arroz aguado con cerdo y de postre un marquesote que, mmm, qué riquísimo. O una torta muy tradicional de Pachimalco, un lugar que tiene mucha historia. Y de beber algo que le llaman chicha, que yo me acuerdo que mi papá mencionaba mucho eso y creo que él también sabía cómo hacerla. En fin, bueno, y horchata. Bueno, este es un deleite de muchos locales y ahora pues también se ha vuelto un deleite de los extranjeros, como pueden ver ustedes. Ahora les voy a comentar un poquito. Ahora bien, la historia de Pachimalco más o menos es una población cuyo topónomo significa lugar de escudos y banderas. Pachimalco tiene una extensión territorial de 89.97 kilómetros cuadrados y tiene una población de más de 42.000 habitantes y se encuentra a 585 metros de alturas sobre el nivel del mar. Posee el título de ciudad concedido en el 2000 y se encuentra a una distancia de 18 kilómetros de San Salvador. Ahora bien, con respecto a Santa Cruz de Roma, sus fiestas patronales se celebran en honor al Señor de la Santa Cruz de Roma en septiembre. La fiesta de las flores y las palmas celebrada cada año en mayo, en mayo, acuérdense, coincide con el inicio de la época lluviosa en este país. La celebración se extiende por una semana y en que se realizan en esta semana muchas actividades culturales como bailes, danzas tradicionales, elaboración y venta de comida típica, dulces y la famosa chicha, obviamente, entre otros deleites que tienen acá. La actual celebración es una mezcla de la religión católica y las costumbres precolombinas de este lugar, obviamente, así que pues ahí tienen esa información con respecto a todo este entorno que envuelve el centro de lo que es esta iglesia que tiene mucha historia, ¿verdad? También existe dedicado un tiempo a estas actividades del Festival de las Flores y las Palmas que según me relatan o me han comentado muchísimos que el festival, especialmente el Festival de las Flores, es bastante hermoso. Esto durante el mes de mayo pues se realiza en esta feria y claro, pues el municipio de Pachimalco es el que prácticamente hace una énfasis en esta celebración. Ahora lo voy a dejar aquí con un poco de estas imágenes de la iglesia. Como pueden ver, estamos enfocando mucho lo que es la arquitectura de este lugar. Este ya les di a conocer de dónde viene su trasfondo y bueno, pues este ahí tienen para todos aquellos que les gustaría ver algo así, pues acá les traigo. Es algo diferente. Como he dicho en los inicios de este canal, yo les voy a traer contenido diverso. Espero no ofender a nadie, espero que sea del agrado de ustedes y bueno, pues acá los dejo. Bueno amigos, con esta me despido de ustedes. Espero que disfruten este video de esta iglesia que tiene más de 200 años de existencia. Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.